El que la gente ya esté peleando por ella y ver que se está deforestando o permitiendo. Estamos de acuerdo que la ley lo permite. Creo que el ministro Galdámez ha sido bien claro. Deberíamos de aprobar una ley en donde quede especificado, ya que sectores no pueden construirse viviendas. Y creo que es correcto, Cecia. Es correcto. En vez de... Alguien atarantado propuso una veda. En ninguna parte puede haber una veda. Y si el bosque no es para ver lo que se muera o que se pudra. Ahora, lo que tiene de haber es... Masivas jornadas de reforestación. No, y transparencia a la hora de un corte. Ah, correcto. Porque madera la necesitamos. Sí, se necesita en diferentes áreas. Sí, pero usted no puede decir, mire... Solo porque se le antoje ir a cortar lo que quiera. Sí, sí, eso, mire ya. Es que aquí hay mucha gente que se motiva. Cuando mira algo, se quiere subir a ello. Y no, una vez es imposible. Entonces, ¿de dónde van a construir? Pero se debe controlar la tala y lo valen. Eso. Y hay leyes. No hay momento de dar los permisos. Lo que pasa es que aquí hay merusas. Aquí hay... Ahí hay corrupción. Y en esto de la madera hay muertos. Mucha gente no tiene miedo a hablar, inclusive en los medios, porque mandan a matar gente. Correcto. Mandan a matar gente. Si usted se opone a corte de madera, es un jugoso negocio. Mandan a matar gente, intimidan, amenazan. Porque si la propiedad es mía, a mí me la heredaron, dice. Y entonces lo que creo que es correcto es especificar qué área debe de ser acta o no acta para este tipo de proyectos masivos. Y que haya más transparencia en el momento de dar los permisos. Esa es una zona donde va a vivir, no cualquiera. No, ahí va a ser para gente... Yo conozco gente que dice... Pudiente. Sí, de billete. De dinero. Es una zona de alto privilegio. Correcto. Y lo cual no tiene por qué enojarse. Bueno, tenemos tomas en vivo y... En el aquí hay gas. Claro, aquí la gente pasa caliente. Entonces cualquier tomita, cualquier cosa que no se haga correctamente y agarra fueguito, por ahí se va a refugiar todo. Ah, que se aprovecha. Sí, sí, pero mire lo que está provocando. Lo que está provocando entonces... Sí, yo creo que eso no debe de ser un tema político. ¿Qué es lo que cabe ahí? Suspender, porque también la otra parte puede tener derechos, ¿verdad? Pero suspender momentáneamente... Que se socialice. Que se socialice. Que se informe a la población. Correcto. Y que estos que dirigen los proyectos, como dijo el ministro, sus dueños comiencen a dar la cara y salgan a defenderlo. Exacto, que no sea así a mata caballos, que hasta después la gente se entera y por esa razón se generan esas protestas. Pero si se informa, si se detalla, si se muestra de que en efecto se está haciendo legalmente el proyecto y de que no va a afectar ninguna comunidad y sobre todo con el tema del agua. Y que vemos que árbol que fue devorado... Árbol que se ha plantado. Y que se mire. Sí, estamos hablando de 15 mil árboles talados. Las gasiadas por defender el agua se están dando en este momento. Bueno, voy a ir, tengo que hacer la pausa, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Ya está el rinconcito del sabor acá. Tengo estos patrocinadores importantes. Rapidísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!